¡Ay, no! ¡Chico, dame, quita! ¡Chico, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chile! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame, quita! ¡Toma, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame, quita! Esto de empezar así a saco y encima equivocadamente, no os creéis que me gusta mucho, eh, Antonio Bartrina, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que retomarlo. Supuestamente tenía que haber salido un videoclip maravilloso de un tema de malevaje que se llamaba No me quieras tanto y quíreme mejor. Y eso me venía muy a colación para decir... Yo a Antonio Bartrina le dije No me quieras tanto, quíreme mejor y ven a Teleca y ya me habéis jorobado la entradilla. Antonio, ten compañeros para esto. Es que... Bueno, es igual, lo vais a ver de todas formas el videoclip. Tengo a malevaje otra vez aquí en Agenda Oculta, en Teleca, Antonio Bartrina. Vamos a casi entrevista cada dos añicos, eh. ¿Cada dos? Yo creo que sí. Se hace corto, señor. ¿Verdad que sí? Que se hace corto. Y 30 años se hacen corto también de malevaje. ¿Cómo se hacen 30 años de malevaje? Bueno, soy una maleducada. Aparte de esta, Antonio Bartrina, perdóname, voy a presentar a Sacri Delfino, alias Julián. Fernando Gilaber, alias Manolo, por ejemplo, ¿no? Luego os contaré por qué digo estas tonterías que digo ahora. Antonio Bartrina, cuéntame, 30 años. ¿Qué son? Bueno, 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 perdóname, según las redes, ¿verdad? Las redes y tal por internet, no es que cantarais mamados, es que dice... Antonio Bartrina entonaba melodías tangueras con extraña pasión. Y bueno, también le cantábamos a las chicas al oído. Esa era la extraña pasión. Y sigue siendo extraña, siendo bastante raro todo. Bueno, pero que luego al final, eso era como cosa particular. Luego en directo cantamos por primera vez porque nos dijo nuestro amigo Rafa. Y la idea era tocar... Eran dos o tres días, me parece, Fernandito, ¿no? Y luego ya, cada uno a lo suyo. Míranos, cómo nos vemos. Y es que somos más fáciles de liar que, madre mía. Y en El Salero, ¿cómo fue aquello? Pues eso que te digo. ¿Pero cómo fue aquello? Porque, pues que Rafa, nuestro amigo Rafa tenía un bar, El Salero, que es, bueno, un sitio legendario de Madrid. Mítico, donde los haya. Que era una cueva abajo, el sitio, el bar. Y entonces, pues, nosotros, claro, estábamos gamberreando con los tangos y eso. Y entonces nos dijo, oye, ¿por qué no todo eso que hacéis cuando estáis de farra y cuando estáis todos juntos y eso? Hacerlo en serio en el escenario del Salero. Y dijimos, vale, se lo comenté a Fernandito, a Edi y a Ramón Gode. Bueno, se lo comenté a él. Luego él se lo comentó a los demás. No puedo estar callado. No puedes estar callado. No puedes estar callado y además no puedes estar sentado. Además no puedes estar sentado. Me consta a mí que Fernando Gilabel no puede estar sentado. Las patas de madera es lo que tiene. Se le mueven las patitas todo el rato. Y ahí empezó todo. Y la idea, ya te digo, que era hacer tres o cuatro días, que era lo que se hacía en aquella época. Y al final se fue liando la cosa, se fue liando la cosa. Luego nos dijeron de grabar un disco porque alguien apareció de dro allí. Yo creo que lo llamó Edi, que ya tenían ahí cancha con los de dro. Y entonces él por debajo de la cuerda le dijo, venimos a ver esto, a ver si os... Y entonces aparecieron por allí unos de dro y nos dijeron si queríamos grabar un disco. Y esa fue la trampa gorda, yo creo. Ahí ya fue como... Claro, grabar el disco ese fue la trampa gorda. Porque ahí ya a partir de ahí... Se metió el veneno ya. Claro, se lió la cosa. Porque el disco se vendió, hicieron otra tirada, se volvió a vender. Que si no se hubiera vendido, pero vendiéndose... No, claro, porque ya sabes, los de las discográficas eran como los banqueros, ¿no? A pillar, a pillar. Y entonces, pues, ya nos hicieron firmar un contrato, vamos, nos propusieron firmar un contrato por tres discos y ahí ya fue la trampa gorda. Y tú, Sacri, ¿dónde andabas por aquellos tiempos? Y yo en aquel momento no había nacido. No quería mencionarlo. Yo nací ya en los encuentros en el Estrellato, en la cresta de la ola. Y bueno, estas cosas... Sacri nace en el cuarto disco. Exactamente. Y nada, bueno, gané un concurso para venir a ver a Malevaje y conocer a tus ídolos y todo eso. Es verdad eso. Ah, que me está vacilando, Sacri. Es que es porteño, vacilón. Si te confundió el nombre sin querer, hombre, te puedo hacer para vengarte en directo, hombre. Esto no, a mí no se me vacila así, como así. ¿Qué tenía de todas formas Malevaje que aún haciendo tan gojondo, no, porque quiero decir puro, atraía tanto en la época, además, en los 80, plena movida, todo supermoderno, supermoderna, superpetal, superpetal, y sin embargo Malevaje llega y hechiza. Es que no era tan puro tampoco lo que hacíamos. Porque yo había escuchado tango desde niño, pero estos no habían escuchado un tango en la vida. Entonces, además, lo que se oía aquí, lo poco que se oía aquí era lo que se distribuía de Carlos Garbel y poco más. No había distribución de material de tango, nada más que eso, y es lo que habíamos oído alguna vez, en algún programa de la radio y tal, y poco más, no teníamos otra referencia. Entonces, éramos un poco extraños al género. Claro, cuando empezamos a tocar en Francia, que eso sería el año 86 o así, 85, y nos anunciaban como tango rock de la movida. Claro, tío, porque se asocia, precisamente, tú con aquellas patillonas, con aquel look tan estupendo, tan gabinete caligari, con aquellas... Vamos a aclarar las cosas. Bueno, se está poniendo muy serio. Yo no tengo look, yo tengo pinta. Sigamos. Pinta de... ¿Cómo era? ¿Malote de Arrabal? ¿Cómo era aquello? De lo que sea, pero el look no. Ay, Garufa, Garufa, que vos sos un caso perdido. Sí, es verdad, eso sí, es verdad. Me encantaría perderme ahora mismo con vosotros en algún temita así en directo. Qué lujo. Qué lujo teneros aquí en directo, Antonio. Y que vengáis. Yo me tengo que hacer un cruce con... ¿No te importa que me cruce contigo? No, no, a mí ya a esta altura no me importa casi nada. Que yo y aquí no pinto mucho. Venga, a ver, nos cruzamos con mucho cuidadito, Sacri. Qué bien. Ahí. Tan estupendo. ¿Has visto? Pero ha sido perfecto. Yo la patita ahora, como por aquí... ¡Ay, qué tanguero me está saliendo este cruce! Mira, 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 mira. El espectáculo aquí está en los movimientos de aquí, de la pareja. Está súper ensayado. Está bueno, está bueno preparado. ¿Qué hacemos, chavales? Gracias. Quiero emborrachar mi corazón por olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos con los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esta cruel preocupación? Yo quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. gine bandoneón tu tango gris tal vez a ti te llera o igual algún amor sentimental y ahora mi alma me fantoche solo y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le habla nada de amor. Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. yo no quiero no me queda más que decir que larga vida a Malevaje por favor larga vida a Malevaje y a todos sus componentes como yo tengo que hacerlo tengo que hacerlo muchas gracias por este regalito de verdad oye vamos a meteros en harina con la actuación del día 30 en el círculo de bellas artes por favor para esos 30 años es el 31 es el 31 justo el 31 te he dicho que yo algo me tenía que confundir ahora no ha sido la guitarra y en el punto de abajo los 30 años el 31 digo va a ser los años los que me confundan pero lo he decido yo lo he hecho a posta el 31 en el círculo de bellas artes ¿cómo va la cosa? que está sacando el cartel que si no fuera por eso que si no fuera por eso el 31 en el círculo de bellas artes creo que está ya la cosa un poquito así ya en la taquilla está la taquilla un poco temblando ya no hombre claro es que hemos tenido algunos problemas para encontrar porque parece que todos los teatros están llenos siempre ahora no sé cómo es la cosa porque con tanta crisis tanta crisis pero me ha costado encontrar un teatro y ahí porque bueno porque el que conduce ahí la cosa artística en el círculo de bellas artes es amigo y se le cayó una cosa y me dijo Antonio sé que estás buscando teatro ¿quieres tocar en el Fernando de Rojas? el Fernando de Rojas es el teatro del digo hombre ya te digo enseguida claro lo que pasa es que el Fernando de Rojas es un teatro que tiene es un teatro de capacidad media y para esto necesitamos un poco más pero bueno es lo que hay entonces pues están las entradas casi ya vendidas quedan una zona del teatro que nunca ponen en venta porque está muy arriba es la y bueno las entradas son muy baratas entonces bueno están ahí a la venta que viene siendo el gallinero el gallinero bueno porque está bien no 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 si el gallinero es una palabra muy honrosa para un teatro no se ve como se ve peor porque ese teatro lo remodelaron hace tiempo y entonces bueno que te verán menos la pinta verdad porque ya no es el look si os verán menos la pinta verdad pero la acústica no verdad se oye bien en otras partes entonces hay que espabilar también porque tampoco hay muchas entradas ahí no hay muchos billetes entonces todo ha sido muy rápido todo se ha vendido muy rápido bueno pero aún quedan aún quedan quedan unas pocas quedan unas pocas pero que hay que espabilar vamos ¿qué vas a ofrecer? ¿qué repertorio vas a ofrecer? vais a ofrecer vamos a ofrecerlo todo vais a darlo todo me consta que es así de todas formas como a la Rocio Jurado voy a darlo todo lo dais lo dais pero bueno eso es lo que hacemos siempre lo que pasa es que ahora en esta ocasión hemos juntado porque en principio yo quería traer muchos amigos que son no son de Malevaje pero que han colaborado con nosotros y que son amigos pero al final iba a ser un follón de mil demonios y hemos pensado que bueno va a venir todos los muchos de los que han trabajado con Malevaje va a venir Edi Clavo que fue uno de los fundadores Ramón Godes no va a poder venir porque y está además le mando un saludo desde aquí si no creo que vive en Castellón no creo que escuche no pero por internet por internet posiblemente claro por nuestra página web pero bueno que el chaval se ha roto una pierna la tibia y el peroné entonces le estaban tratando además de un esguince un follón está inmovilizado durante seis semanas y entonces bueno pues ya no puede venir pero bueno está Jorge Taramasco al piano viene Virginia Díez la primera bailarina que tuvimos viene Luisa Merino una bailarina que tuvimos también que también va a bailar con nosotros Marcelo va a venir bueno Marcela se retiró hace ya unos cuantos años Marcelo y Marcela es verdad sí pero Marcela ya se retiró y no baila ya y Marcelo va a venir y va a hacer una cosa él solo una cosa que no digo más porque eso va a ser una gran sorpresa y luego están los bailarines que están ahora con nosotros que son Alicia que ya llevo muchos años y Luis Pablo viene Celestino Albizu también a tocar los tambores que también estuvo un montón en fin una serie de gente que ha trabajado a lo largo de estos 30 años con nosotros y luego bueno de Argentina viene el gran Ariel Hernández que viene especialmente para este concierto y que como te comentaba antes sabes que me sigue costando decir bandeonista ¿te acuerdas que hace dos años cuando viniste intentaste ahí está pues sigo sin saber decirlo por favor dilo bando bando ne ne on o sea que es bandeonista bandoneonista bandoneonista muy bien hayas estado eso que ha metido un aní yo creo que ha metido un aní que no no está bien bueno de todas formas yo creo que para el año que viene lo aprenderé para cuando vuelvas el año que viene vamos a quedar un día antes sí porque te va a costar me va a costar lo tuyo de todas formas aparte del día 30 he oído por ahí algo del Café Berlín sí bueno claro ¿de qué día? del día 8 el día 31 no haga la rima fácil el día 31 es el concierto el día 31 no pero si digo del Café Berlín está diciendo todo el rato el día 30 es el día 31 concierto malevaje 30 aniversario día 31 viernes el 30 tengo dentista estoy muy cruzada o sea que tiene dentista ese día seguro menuda pulada eso digo menuda menuda que no me liéis que el día 8 en el Café Berlín también vais a estar claro sí aprovechando que Ariel está aquí que viene ya va a estar aquí tres semanas no, dos semanas y pico entonces hemos bueno pues nos han hablado de tocar de hacer un espectáculo que hicimos que grabamos en Buenos Aires un disco que se llama Tango Hondo que es una cosa un poco especial porque es solo bandoneón y voz no hay más y entonces aprovechando que está aquí pues nos han propuesto hacer un concierto con Tango Hondo que es un disco que grabamos en Buenos Aires hace cuatro años y que movimos por España durante dos años y entonces nos han propuesto hacerlo y vamos a hacer el día 8 eso que eso es la leche es algo casi nunca visto así en bueno el polaco hizo eso alguna vez con Marcón sí pero han sido muy pocos muy 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 poco y entonces eso es una ocasión única porque no puede haber más conciertos porque Ariel luego se va al día 12 o sea que entonces el día 8 vamos a hacer eso en el Café Berlín que está ahí en Callao entre Callao y Santo Domingo y el día 28 en el Círculo de Bellas Artes el 31 en el Círculo de Bellas Artes la gente va a ir el 28 y va a ser el campamento va a ir el 28 y va a ir el 30 se restablezca porque estoy muy cruzado yo esta tarde pero allí le van a decir no es el 31 con lo malo si dijera días después no digas nada no digas nada mira mejor me diluyo verdad y decirlo vosotros con otro temita a ver si yo me despejo un poco porque vamos como llevo la tarde hoy Sacri que tarde llevo mejor me diluyo a mi me está gustando yo os dejo ahí estás como nunca Elena fundador como fundador se me acuerdo yo de este tema que tienes ahí venga vamos vale viejo éxito nuestro eso es un tango bronca que hicimos hace unos años también pero que viene ahora al pelo vamos por la que me estés echando a mí tango sin nombre no viene al pelo por el si ves el telediario comprendes por qué viene al pelo este tema dale papá va a hacer date para o no no e no 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 Este es el mundo de farsantes moralistas y de ladrones aferrados al poder que nos despistan con discursos surrealistas y que procuran impedirnos aprender que ve a Dios, Dios mandarle su castigo más como amigos, Él los tiene al parecer y mientras tanto alguno de sus elegidos busca en las páginas prohibidas de Internet busca en las páginas prohibidas de Internet y es que la vida es una absurda herida la que el malvado viene a regarnos con cal puede ganarte el paraíso o el averno depende de hasta donde te puedas tragar y es que el Señor, don Dios, no está en lo que debiera a mi manera expongo aquí mi parecer y mi opinión, como ya dijo aquel poeta es que la vida una absurda herida es filibusteros, traficantes de miseria con los colmillos afilados del poder son como el gato cuando agarra alguna presa que hasta matarla la está haciendo padecer fiera manada de chacales inhumanos que no respetan ni el dolor ni la beber y que confunden, matan, roban y desgarran y con impune cobardía hacen su ley y con impune cobardía hacen la ley y es que la vida es una absurda herida la que el malvado viene a regarnos con cal puede ganarte el paraíso o el averno depende de hasta donde te puedas tragar y es que el Señor, don Dios, no está en lo que debiera a mi manera expongo aquí mi parecer y mi opinión, como ya dijo aquel poeta es que la vida una absurda herida es ¿Qué cabreado tienes que estar, Antonio Bartrina? ¿Con lo ateo que tú eres y mencionando a Dios en un tango? Os digo ya, os digo ya la bronca que tiene que tener encima Antonio Bartrina Bueno, pues es verdad, ya que está podía hacer algo por la humanidad La banda sonora de la situación que estamos viviendo es un tango ¿El qué? Chicos, la banda sonora de todo lo que está aconteciendo en este sacrosanto y maravilloso país es un tango Yo creo que lo que está pasando en este país no es música son ruidos y malos ruidos además yo, vamos, estoy avergonzado de este país y de ser de nacionalidad española esto es una cosa muy triste y no sé, que ya yo creo que a lo mejor no sé van a provocar o deberían provocar o a lo mejor provocan lo que nadie quiere que las cosas ya se vuelvan violentas y eso que eso nadie lo quiere pero es que están encerrando tanto al pueblo, a la gente que no sé Sí, esa crea siente evidentemente, imagino que Fernando Es que son películas que uno ya vio también No, claro, en la Argentina también tiene su Me pareciera que a veces hemos sido pilotos de pruebas de algunas cosas Entonces cuando viste ya una película y sabes en qué puede derivar y los discursos hacen una gala de soberbia y falta de capacidad te enerva te enerva porque decís, bueno, otra vez la misma piedra y otra vez el mismo tipo de clase dirigente y es realmente indignante eso, la arrogancia con que se manejan y vuelvo a repetir tratando de escudar esa falta de capacidad que ya todos nos hemos enterado Hombre, y lo que es terrible es la impunidad Eso es lo terrible La impunidad Eso ya, vamos Bueno, vamos a cambiar de tema que me estoy cabreando ya Que nos acaban hablando de Dios Bueno, vamos a recordar el día 31 En el Círculo de Bellas Artes No, en el 30 ¡Ay, 28! Se enfrentarán en el Café Berlín Bueno, es igual La gente se va a liar El 8 de noviembre en el Café Berlín Pero lo primero es 31 de octubre Teatro Fernando de Rojas que es el Teatro del Círculo de Bellas Artes 8 de noviembre Tango Jondo que ya no es Malevaje pero bueno El primo hermano Es una formación Y eso será en el Café Berlín en la calleja con Matras Es su grupo paralelo como se decía en la movida Es un grupo paralelo Exactamente Antonio, disco Bueno, esto, claro lógicamente esto lo vamos a grabar Esto lo vamos a grabar y la idea es hacer un disco del 30 aniversario de Malevaje porque de esto tiene que quedar un poco de constancia Yo creo que además somos los si no los únicos los pocos que hemos estado 30 años ininterrumpidamente porque bueno hay gente que luego ha estado 15 años sin tocar y sin juntarse y luego han vuelto y eso que también tienes un mérito eso Adoro Pero nosotros nosotros hemos estado 15 años 30 años ininterrumpidamente sin parar de tocar y seguimos sin parar de tocar ininterrumpidamente sin parar de tocar ininterrumpidamente y sin embargo hay cantidad de gente que tiene cantidad de creencia de Malevaje Claro La gente inteligente Os voy a contar una cosita que saco de internet Dice Antonio Martina Muchas gracias a todos Estamos a punto de colgar el cartel de No hay entradas para el concierto del 31 de octubre en el Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes de No hay entradas para el concierto del 31 de octubre en el Círculo de Bellas Artes Un placer estar con todos vosotros Después y se le ocurre a Antonio Bartina decir Después abrimos gira ¿Dónde os gustaría que actuásemos? Y aquello Claro Eso ha sido una cosa Dice uno ¡En Gijón! Sí, pero eso no ha sido cosa mía No, sí, 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 sí Genial No, sí, sí No, está muy bien Porque vamos Eso ha sido cosa de nuestro representante Ah, pues Que es primera fila Una estrategia No, no, no Ha estado fenómeno Pero ya más que la gente ha respondido Dice uno en Gijón Dice otro en Málaga Dice otro En Andorra Creo que nunca tocasteis Dice en San Sebastián Por favor En Bilbao En Cáceres En Colonia Alemania Dice En todas partes En mi casa Si os quiere mucho En todas partes En mi casa CD México O sea que Bueno, y no sigo Pero vamos En Motril En Bilbao Dice otro por favor En Salamanca En Almoradí Alicante Hace unos años Viniste a Salamanca Malevaje Y Marcelo Y Marcela Espectacular Y luego dicen En El Palau Altea Molaira Y en Calahorra Os lo piden de todas partes Sí, pero no vamos a ir Teníamos muchísimos más Teníamos muchísimos más Pero no vamos a ir Pues es una idea genial Porque aquí se ve la creencia De malevaje En todas partes ¿No? Sí, sí Vale Y bueno No sé si os habéis Referenciado En estas peticiones Pero me has dicho Que había gira posterior ¿No? Sí, bueno Estamos montando una gira Claro, ya hay unas cuantas cosas Y para después Ya para el invierno Y para la primavera Ya En principio Pero primero vamos a ir a Levante Ajá Sí, hay unas cuantas cosas por allí Y luego ya no sé Ya Mira Sé que hay Pero no sé Qué viene primero Y qué viene después De todas formas No daré cumplida cuenta Se está cerrando ahora Todo eso Muy bien Hace calorcito Aquí en el plató ¿Verdad? Ahora que soy viejo Me viene el laburo ¿Tú te crees? ¿Te viene el laburo? El laburo No, siempre, siempre Eso siempre Antonio No te quejarás ¿Eh? Ahí siempre No me quejo porque me va a dar igual Te va a dar un vino Siempre te quedará Dios como referencia A Teo Y Dios cuatro Y Dios cuatro Que hace mucho calorcito aquí en el plató ¿Verdad? Aparte del calor humano que tenemos Sí, además no tenéis una máquina aquí Para tener unas bebidas frías Sí En fin Vamos a hablar de la producción ¿No? Vamos a dejarlo Los propios invitados Se invitan a los otros invitados Para que veáis la miseria Que somos en Teleca Antonio, lo tenías que decir Ya lo sé No, pero A mí me gusta Porque así estamos sensatos Sí Y charlas por el camino Con tal En fin Que eso está muy bien Que, Jolines Otro tema más Y ya Por favor Dejadme a gustar de vosotros Yo tengo a todos preparados Dejadme a gustar Tengo cambalache Por ejemplo Cambalache O la última curda O no es ¿Qué tienes? ¿Cambalache por ahí? Fernando, ¿Tienes algo tú? Bueno, tú te lo sabes ¿Cómo? Yo me Te sigo Como puedes Pues yo me te sigo otra vez ¿De las curdas? Entonces, si no Como quieras Venga El rey Va a hacer un tango Que se llama La última curda Para no seguir envenenándonos Eh, lástima abandoneo Mi corazón Tu ronca maldición Maleva Tus lágrimas de ron Me llevan Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé Ya sé No me digas Tenés razón Y la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Mi confesión Mi confesión Yo sé Yo sé que te hago daño Contando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Bando neón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un telón Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezón golerdo Marea tu licor y arrea La trombilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Su lento caracol de sueño Su lento caracol de sueño Cállame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que he venido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que te hago daño Contando mi sermón Cuentino Pero es el viejo amor Que tiene abandoneado Y busca En un licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un telón Al corazón Esto sí que es una curda sentimental Musical y con arte Menuda curda de arte Nos estáis dando esta tarde aquí en Teleca Chicos Pues nos vamos a despedir Yo creo que nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir con el Es posible compañeros poner Ese videoclip que se llama No me quieras tanto Quiereme mejor Que por cierto Antonio me ha parecido ver Que en una de las imágenes Tú estás Desde el Círculo de Bellas Artes Sí ¿A que sí? Lo grabamos allí Mira esa es una señal Sí, sí Eso era una señal Divina Esa es una señal Divina no sé Pero una señal Y nos vamos a Las señales Estamos de señales Estamos señalados Estamos de píos hoy Estamos señalados Nos vamos a despedir con eso Mucha mierda Sé que nos hace falta Pero yo deseo mucha mierda ¿Sabes por qué se dice mucha mierda? Sí Pero cuéntalo tú Que lo vas a contar Con mucho más tango fondo No, no, si lo saben No te digo Pero yo sí lo sé Pero a lo mejor la gente no lo sabe Bueno, eso era cuando Se iba al teatro En coche de caballos Entonces cuando Cuando la puerta del teatro Estaba llena De mierda Como dices Es que había habido muchos coches Y que el teatro estaba lleno Ajá Pues sí Ahora Bueno, pues sí Sí También va a haber mucha mierda Seguramente para el día 31 y 8 31 de octubre Y 8 de noviembre En el Café Berlín No vamos con No me quieras tanto Quiereme mejor Y vuelvo a repetirte Que cuando queráis Aquí tenéis vuestra K Muchas gracias Tatuada ya Mira, encima de ese tatuaje Te quedaría muy bonito una K Y a ti como no te veo Pero... Lo que pasa en Argentina La K en Argentina La K de TeleK Tatuada ya En vuestras personitas Para cuando queráis volver por aquí Vale Y no os vayáis Porque luego tengo otra cosita Abre para Que no veas Ahora adiós Siempre me hablas De lo mucho que me quieres Esa vida La afición Con que me amas En la cena Repartimos una trucha Y en la noche Compartimos la toalla Más después Más después nuestra pasión Tampoco es mucha Ni pensamos en pasarnos De la raya Conversando Quien no calle Quien escucha Discutiendo Parece modo Tampoco es una piraña Yo he estado cabilando Sobre este asunto Solo hay una manera De seguir juntos Ahora voy a explicarte Cuál es mi conclusión No me quieras No me quieras tanto Mi amor Quiereme mejor Después de darle vueltas Lo he comprendido Querer y que te quieran No es un castigo Tenemos en la mano La solución No me quieras tanto Mi amor Quiereme mejor Solo espero Que lo hayamos comprendido No es posible Que perdamos la partida Con empeño Curaremos nuestra herida La alegría Es solo cuestión de tiempo Ya se sabe Que no hay rosas Sin espinas Arrastremos al amor A nuestro encuentro Betonemos Una dulce melodía Disfrutemos Y dejemos Los recuentos Yo Sigo cabilando Sobre este asunto No encuentro Otro camino Para seguir juntos De nuevo te recito Cuál es mi conclusión No me quieras tanto Mi amor Quiereme mejor Después de darle vueltas Lo he comprendido Querer y que te quieran No es un castigo Tenemos en la mano La solución No me quieras tanto Mi amor Quiereme mejor Con suerte Ch Vertici iones Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido No he entendido Cuatro Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Yo estoy segura, Pilar Carrasco, Niña Ladrillo, que ninguna de estas acepciones, bueno, de alguna de ellas, definirte creo que es la primera. Prisma, pared, ladrillo, porque de luego aburrida para nada y pesada como que tampoco. Os presento a Pilar Carrasco. ¿Cuándo nace la Niña Ladrillo? ¿Cuándo dejas a Pilar Carrasco bailaora, bailaora pura, pero además pura, de flamenco, de rizo y peineta? ¿Cuándo empiezan a no pegarse la cresta con la peineta Pilar Carrasco o Niña Ladrillo? Niña Ladrillo, bueno, este proyecto sale aproximadamente como hace cuatro años, más o menos que vengo soltándome el caracolillo y la peineta. ¿Y sueltas de repente los lunares? ¿Pero por qué? Sí, bueno, la verdad es que difícil, definición, difícil todo. Esa pregunta me la estoy haciendo todavía. Pero tenía muy claro que sentía que no iba conmigo ya la forma de expresarme. Se te quedaba pequeña, se te quedaba coja, se te quedaba... Siempre me he sentido como muy hermética, yo conmigo misma, o sea, con una gran pasión que le profeso al flamenco, pero era pura necesidad. Y no me digas bien cómo ni cuándo exactamente porque de repente dije, ya está, esto es lo que quiero hacer. Bueno, yo te voy a leer una cosita, que también yo soy muy de internet, ¿sabes? Me documento, ¿verdad? Porque muy facilito, haces clac y te viene mucha información. Algunas muy buenas, algunas reguleras, pero aquí estás tú para desmentirme o no. Dice alguien, el viernes pasado asistimos al espectáculo de Anarquía Flamenca comandado por Pilar Carrasco, La Niña Ladrillo, y su banda Largamasa, todo muy de la costru, ¿no? Y dice, fue brutal. Lleva bailando desde niña, domina el baile flamenco como quien habla su lengua materna, y luego dice, así que un día decidió darle una vuelta de tuerca a este arte que también conoce y dotarle de una personalidad propia, de su toque personal, así nació la niña de Adrillo y su anarquía flamenca. Así es como puedes decir... Dime quién es. Ah, no, 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 eso no te lo pienso decir. Dice que estaba el teatro a rebosar y que de repente apareciste con tu cresta descalza. ¿Y a qué ritmos de música? ¿Con qué ritmo de música te atreves a hacer tu anarquía flamenca? Principalmente no tengo un patrón a seguir, con lo cual yo estoy... Aquí soy aprendiz absolutamente de todo. Primero porque, bueno, no sé si lo sacarás luego más adelante, pero me tiro a la piscina y canto. Vale, burré, hago lo que puedo. Pero también sentía que era muy necesario, ya que los temas y la composición, aunque me ayudan buenos compañeros con el tema de armonía, que yo no controlo muy bien, sí, toda la composición de las letras y todo sí son mías. Y casi todas, vamos, todas tienen un motivo muy concreto y todas salen por algo, ¿no? Ninguna está hecha a la ligera, por lo menos para mí, es mi sentimiento. Con lo cual decidí que tenía que cantarlas yo o interpretarlas, lo mejor que pudiera. Con lo cual, flamenco quiero que haya. Hay flamenco porque el flamenco forma parte de mí, pero en mi casa yo oigo absolutamente de todo. Entonces, me parecía muy pobre quedarme, o sea, entre comillas, solamente con el flamenco, estrictamente. Con lo cual puedo arrancarme por un blues, con todo mi amor de mi corazón, lo mejor que puedo, o un swing o lo que se me preste. Realmente no tengo ningún patrón. Así que me permita a mí, precisamente por eso lo denominé anarquía flamenca. Porque quería que hubiera una argamasa total de una mezcla de todo, que se edificara cualquier cosa que a mí me hiciera sentir, cualquier tipo que me hiciera sentir de ahí, ahí le doy. ¿Eres una lanzadera de expresiones? Sí. Me ha gustado mucho el término. Sí, ese era, bueno, mi encabezado, no sé, no sabía cómo definir. Es que como te piden que definas todo y que yo no quiero definir nada, pero bueno, me quedé con lanzadera de expresiones, porque simplemente escupo, o sea, no me planteo ni cómo ha de ser, ni cómo... Lo que me sale aquí, la tripa, lo saco. Tiene que ser difícil de todas formas, ¿no? Llegar a un sitio y decir, mire usted, que quiero actuar aquí, ¿y qué hace usted? Mire usted, yo hago una anarquía flamenca. Sí. ¿Cómo se te quedan? Sí, no, estoy muy sorprendida porque la verdad es que el recibimiento y la aceptación por parte, yo creo que ha sido, yo creo que la que tenía más prejuicios en hacer esta cosa, quizás, posiblemente fuera yo. ¿Fuera Pilar Carrasco? Sí, fuera Pilar Carrasco, posiblemente, por lo que sea. En la cabeza no me entraba, pero la gente creo que se queda con la sensación y con el sentimiento y con lo que ahí está pasando. No hay más preguntas, no hay... Ha sido muy gratificante en ese sentido porque la recepción, no de los amigos, solo. Es importante decirlo, porque se le ocurría a veces que... Que si no, no, voy a quedar fatal, claro, es que es tu amigo, no. Creo que es buena. ¿Te han hecho así alguna crítica? No, a mí personalmente no. Y bueno, si hay que hacerlas, pues no hay ningún problema porque para eso estamos. Y espero que siempre sean constructivas. Pero vamos, puede haber gente, obviamente, que piense que no es, que no es correcto, que no es propio, que no le gusta. Totalmente aceptado. Pero, de momento, no. Sí, mucha confrontación al principio de, uf, ¿qué vas a hacer? Pero, seguro, pero, ¿tú crees? Que siempre era más la duda, yo creo. Tenía más a los que yo contaba el proyecto como, uf, flamenco y tachuelas. Digo, es que las tachuelas... Peineta y cresta, es como... Claro, pero es que... ¿Casa? Yo siempre he sido la peineta y la cresta, entonces, con lo cual, creo que era el punto de intentar madurar así, o sea, en ese sentido, de no rescindir de ninguna de las dos. Si las dos estaban ahí, digo, ¿por qué no voy a tener, no quiero guardar a ninguna de las dos? Me gusta una tachuela, me gusta un rock, me gusta... Y me gustan unos lunares. Pues, ese es el prisma rectangular, que es el ladrillo, ¿no? Ese prisma rectangular. Bueno, lo del ladrillo es por algo también... Pues, vamos, cuéntamelo ya, ¿sabes qué me lo tienes que contar? Yo te lo voy a contar, te lo voy a cantar, con mucho permiso, vamos, con permiso, porque esto normalmente, la parte de flamenco, me apoyo más en los compañeros, la parte que es más tradicional, me apoyo más en compañeros que obviamente saben hacer, pero viene a decir algo así, a mi forma. Y esta niña se despeinó, una noche de vento lejera, y esta niña se despeinó. La llamaron ladrillera, porque el ladrillo escogió para hacerse una jardinera. ¡Nanay, nanay, nanay, nanay! ¡Ole, el arte! Me pillaron reciclando. Me pillaron reciclando ladrillo para hacerte una jardinera y claro, no entendieron mucho. Eso es así, es verídico, y empezaron a decirme, era niña ladrillo, y yo, ah, pues me gusta, porque tiene fuerza, tiene potencia, edifica, me gusta. Estabas comentando antes que en tus actuaciones tienes gente que te canta, claro, gente que te canta al baile. La parte del baile me apoyo con grandes compañeros. ¿Y qué letra utilizan? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dicen esas canciones? ¿Son tuyas? Normalmente todas las letras son mías, todas. Al principio, en la parte más flamenca de lo que respecta al baile, sí me tuve que apoyar en cantes populares. O sea, esa es la parte que yo ahora estoy un poco reciclando, vamos, intentando llegar más allá e intentando que las letras sí fueran de la niña ladrillo. Estas de los fandangos, por ejemplo, son, lo que pasa es que, bueno, es complicado adaptarlas, es complicado por tema de ensayos o por tema, a veces, de formato, poder tener a un cantador o una cantadora que dé tiempo a programar o que dé tiempo a sacar letras de cantes un poco, vamos, complicados, que hay que tener una métrica más depurada. ¿Hay alguno que se te haya negado que haya dicho esta letra? No, de momento, pero es que de momento he tirado con gente muy de confianza, por el momento no, el proyecto es muy chiquitito, de hecho, estoy yo aquí ahora mismo y esto se me queda grande, nena. He tirado de amigos, he tirado de gente muy profesional y pedazo de gente buena, pero de muy de confianza, que sabían perfectamente lo que yo quería expresar, creo que han estado bastante a gusto, que comparten lo que, no, no se me han negado. ¿Y en qué andas ladrilleando ahora, niña ladrillo? Bueno, poca cosa, preparando proyectos nuevos. Este año ha sido todo para componer y para intentar estudiar un poquito porque hay que aprender, hay que aprender mucho. Intentando. ¿Y tú sigues aprendiendo y enseñando? Yo intento, yo no tengo ni idea de nada. ¿Tú sigues enseñando, no? Sí. Porque aquí eres toda una profesora de baile flamenco. Sí, como hablábamos, es que hay que comer, también. Tenemos ese defecto. Hay que comer, sí, 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 mi profesión. Y las alumnas y los alumnos que tienen, cuando te ven a hacer, cuando eres niña ladrillo, ¿qué te dicen? Bien, bien, están encantados yo. De momento es que no me puedo quejar, no te puedo contar nada malo. Estoy subidita ahí en un barquito muy bonito y divino porque he encontrado mucho apoyo por lo que quiero. Aunque suene un poco egocéntrico, la sensación que a mí me transmite es que ellos se quedan con la verdad, o sea, con la pureza de las cosas, mi pureza. O sea, yo cuando me subo ahí al escenario, vamos, no es que intente, es que no quiero engañar a nadie, es que no engañe a nadie. Entonces, yo creo que a la gente le llega más esa sensación que todo lo que da igual si tienes el pelo para arriba, el pelo para abajo, no hay nada de tu ropa, tu no sé qué. Es como, ala, tía, qué guay. O llorando, o no sé, cualquier cosa. Pero siempre desde la expresión es lo que me llega siempre. En tu conciencia quedará ese pozo de anarquía flamenca que estás posando en cantidad de gente. En tu conciencia quedará. No, 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 ya te juzgarán, ya, ya te juzgarán. Que lo tengo que decir porque se lo tengo que dedicar. Ahora estoy haciendo otro espectáculo que se llama Yo maflenca. Yo maflenca. Ah, maflenca, me suena a un juego de palabras. Maflenca. Ahí queda. Eres maflenca. Soy maflenca. La niña ladrillo es maflenca. Todo una declaración de principios. Y andas en ello ahora, ¿no? Sí. Estás ahí. Sí. Pues, me ha encantado. Yo os contaré la anécdota. Yo a la niña ladrillo te conocí de casualidad, así por el Facebook, ¿verdad? Sí. Y yo de repente, amiga de una amiga, y la niña ladrillo, y además la foto que vi tuya era una suerte de pinapa, punky, anarca, no sé cómo, que flipé ya solamente con el tema de tu presencia ahí. Dije, pues a esta mujer la tengo ya cuando me enteré. Bueno, aunque las artistas actuaban y demás, digo, pero la tengo que conocer y además tengo que entrevistar en la agenda. Me ha encantado tenerte aquí, Pilar Carrasco. Agradecida. Espero que nos cuentes cómo va toda tu andadura con esa maflenca, ¿de acuerdo? Con esos ladrillazos que tienes que seguir dando por doquier. Y aquí nos tienes para lo que gustes también. Igualmente. ¿Quieres comentar algo? ¿O más? Es que estoy agradecida. Estoy divina. Bueno, mira, vamos a aprovechar. Estás dispuesta, porque además tu espectáculo, de todos modos, lleva músico, lleva... pero que es un espectáculo de cantidad de gente. Normalmente es una banda. La banda argamasa, además. Ese es otro de los problemas con los cuales también voy muy despacito porque intento hacer un proyecto con una banda y con un formato bastante grande. Y para coordinar todo eso. Lo que yo tengo en la cabeza, pues bueno, pues es bastante grande para que suene realmente como yo quisiera que sonara. Ahí están todos los inconvenientes, ya sabemos, desde para cómo conjugar a donde hay más de dos personas a la hora de ensayar, a la hora de que todos tienen sus proyectos paralelos, todos tienen su trabajo que tienen que... a la hora de los cachés, a la hora de los espacios, que no hay espacios, que no hay subvención, que no hay ayuda, que no hay cosas. Entonces intento conjugar con algún formato más pequeñito, pero me gustaría que fuera un formato grande, mínimo de unas siete u ocho personas y diseñado para un espacio grande donde pudiera bailar. Bailo, intento bailar con bata de cola siempre que puedo o intento hacer cosas un poquito más grandes. Además, me gusta mucho la intimidad que pueda dar el teatro, pequeño teatro, una sala alternativa. Pero eso es muy complicado, trabajoso de cara a poder conjugar a tantas personas, por aquí, por allí, ensayar, que todos tenemos que ensayar, no podemos comer, no podemos pagar, no podemos... ¿Qué te voy a contar? ¿Qué me vas a contar? Madre mía, se me está ocurriendo una maldad. Cuéntame. ¿Tú qué le has dicho cuando se iban a Alevaje, cuando se iban a António Bartrina, Fernando Gilabéz y Sacri Delfino? ¿Qué has dicho? Es que te digo, no se han ido, porque te querían escuchar, querían escuchar tu entrevista, no se han ido, que están por aquí y que era lo que se te... Cuéntalo tú. Sí, yo me tiré a la piscina y dije, ¡ay, qué pena! Si hubiera sabido para mirar algo con la guitarra o con algo, hubiéramos hecho alguna pincelada. ¿Como alguna improvisación? Sí, claro. Sacri. Pero no lo sé. Si yo engaño a alguien. No sé, yo estoy por decir, mis compañeros me van a matar todos, pero todos. Empezando por Oscar, acabando por Rafa, terminando por Jaime. No, no, pasa, pasa Sacri. Así lo hay, ¿eh? Yo aquí sí que me diluyo. Os despedimos, nos despedimos con vosotros. Sí, venga. Un lujo de despedida. Yo, como me voy a ir, nos despedimos con vosotros. Bueno, me vais a matar. Maledaje la niña ladrillo, pero bueno, me vais a matar. Esto, Antonio Bartrina, esto es historia de Teleca, historia viva. Yo me llevo mi este hasta jueves, os dejo en muy buenas manos, en buena música. ¿Cómo me engañan? ¿Cómo me engañan? No. Abusando, yo abusando. Pero es que esto va a ser complicado. ¿No? No, 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 pero, 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 si me dices eso por bulerías. Pero esto lo teníamos que haber dejado. Bueno, esto, como estamos en total, total, total directo, yo tenía un local. No, 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 esto que se vea de cómo, porque sabes qué problema. Esta es la guitarra, mira, a mí me gusta ver cómo se destripa un programa en directo, porque la gente sepa todo el mogollón que existe, que si el sonido, que si las cámaras, que si miras a donde no debes y de repente es en el otro lado. ¿Qué tienes ahí? Y esto es lo que pasa, los compañeros aquí ayudando, pues, como debe de ser. Pero ya sé cómo lo puede hacer, claro. Ahora sí que tenéis ya todo el sonido, creo, ya, controlado. Eso es un problema. Ay, Rafa, está estupendo. Bueno, lo improvisamos totalmente, no sé. No, 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 así, vamos, esto, esto se llama así, improvisación, sin mezcla ninguna. ¿Tú? Dale de ahí, sí, me lo voy a inventar totalmente, esto va a ser, ya está, venga, venga, vale, pues, inventa, tú por donde quieras. Si vas por la uera, no te no pasa nada. Si vas por la uera, vale. Si vas por la uera, no me pides que no te lleve, que mi corazón me duela. Si vas por la uera, no me pides que no te lleve, que mi corazón me duela. Si vas por la uera, no me pides que te lleve, que mi corazón me duela. Si vas por la uera, no me pides que te lleve, que mi corazón me duela. Que no me pides que estoy chévere Que mi corazón me pela No, 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 no Básala Básala Soña, soña, soña Soña, soña, soña Con un montón de colores Que sueño, sueño, sueño Con un montón de colores Pajarillos de colores Pronto le llevan Na, na, na Na, 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 na Ale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!